Ya entramos, pero Puro agente de Cienciano, compadre Me estoy palteando Nadie me avisó que la barra de Cienciano está en Norte Soy el único de la U del Norte ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, 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 vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 Gente, ¿qué tal? Aprovecho este medio tiempo para decirles que me sigan en todas mis redes sociales que van a estar apareciendo aquí Para que no se pierdan videos como este Así que ya lo sabes Crema, ve a seguirme que subo contenido diario de la U Sin más, los dejo con el partido Atención al cambio del ministro Medio Campos Interesante, pero muy bien Esa es la época que andábamos muy nuevo, y dale ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos! 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 La lucha sabrá que se pueda hacer cambios. 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 La lucha sabrá que se pueda hacer cambios.